Buenas tardes a todos. Soy el doctor Rafael Santini Domínguez, soy cirujano vascular. La revista de Medicina y Salud Pública me encargó de hablarles hoy de un tema bastante común que vemos en los cirujanos vasculares, que es lo que se conoce como enfermedad perifero-arterial y uno de sus síntomas que es la claudicación. La enfermedad perifero-arterial es una enfermedad bastante común que nosotros vemos en nuestra clínica. Afecta alrededor de 5 o 6 millones de personas en los Estados Unidos. Y está asociada a varios factores de riesgo como lo son ser varón, masculino, personas fumadoras, personas con diabetes, presión alta y sobrepeso. La enfermedad perifero-arterial, el significado de esto es prácticamente que los pacientes, debido a diferentes factores de riesgo, desarrollan endurecimiento de las arterias, ya sea por colesterol y diferentes tipos de grasas, que lo que terminan causando es una estrechez o obstrucción de la arteria. Y hay que viene el paciente, hay que el paciente desarrolla síntomas, algunos de los síntomas son lo que se conoce como claudicación, que les voy a hablar un poquito más a fondo ya mismo, dolor al descanso y más severo es lo que es la gangrena o la úlcera. Cuando la arteria se enferma, limita el flujo sanguíneo de sangre oxigenada a los tejidos. Y al limitarse esta cantidad de sangre oxigenada, pues entonces es que el paciente empieza a tener problemas. Por ejemplo, la claudicación, ¿qué quiere decir esto? La claudicación es tener dolor muscular, usualmente en las pantorrillas, en las batatas, luego de caminar cierta distancia. ¿Qué sucede? Cuando tú caminas, pues el músculo tiene una demanda más alta de oxígeno y si las arterias están enfermas, pues la sangre que llega no es suficiente para cumplir con esta demanda y el paciente termina teniendo dolor. Es un dolor que es repetible, ¿verdad? Cada vez que el paciente camina cierta distancia, le duelen las piernas. Un paciente que te dice, doctor, yo camino de aquí a la casa del vecino y me duele y paro y descanso y me mejora el dolor. Y vuelve camino a la misma distancia y vuelve el dolor de nuevo en las pantorrillas o en los pies. Ya los síntomas más severos, pues ya el paciente tiene dolor en el descanso. Es un dolor como la claudicación, es un calambre muscular, pero ya el flujo sanguíneo está tan comprometido, las arterias están tan enfermas que este calambre o este dolor le ocurre sin hacer ningún tipo de ejercicio, ¿verdad? Está en descanso, está sentado en su cama y le duelen las piernas. Ya cuando el flujo sanguíneo está mucho más comprometido, el tejido, ¿verdad? El músculo o el tejido empieza a morir y ahí es que salen las úlceras o la cangrena. Todo esto, estos procedimientos, pues necesitan un tratamiento adecuado porque pueden culminar con la pérdida de la extremidad en el paciente. En el caso de la claudicación, que es el dolor cuando camina, este tipo de patología se trata médicamente con aspirina o plavix y estatina, un medicamento para el colesterol. Al igual, el paciente se comienza en un régimen de ejercicio que debe ser tres veces a la semana, 30 minutos. Y lo que sucede con estos pacientes es que se dan cuenta que con estos medicamentos y con el ejercicio, especialmente el ejercicio, al comienzo a lo mejor caminaban por cinco minutos antes de que el dolor le comenzara, pero luego de uno o dos meses haciendo ejercicio, se dan cuenta que ahora caminan cinco minutos más sin dolor. Y con el tiempo se dan cuenta que ya realmente caminan y no les duelen las piernas. Es lo que usualmente pasa si el paciente sigue un régimen adecuado. Ya cuando el paciente tiene dolor al descanso, es un poco más complejo porque ya cuando el paciente llega a este nivel, ya la pierna está comprometida y el paciente está a riesgo de perderla, de terminar con una amputación. Y es por esta razón que los pacientes con dolor al descanso relacionado a las arterias, pues se recomienda hacer un tipo de procedimiento que usualmente se comienza con unos estudios, pero luego un estudio con ultrasonido y estudios no invasivos y luego se le ofrece al paciente lo que se llama un angiograma o un cateterismo de la pierna para mejorar la circulación. Lo mismo con los pacientes que tienen gangrena o úlcera. ¿Cuáles son algunas de las cosas que los pacientes pueden hacer para evitar este tipo de enfermedad? Lo más importante es mantener una vida, lo que se llama una vida saludable, una vida que no sea sedentaria, un paciente que se mantenga ejercitándose, un paciente que mantenga haciendo una dieta baja en carbohidratos, en grasas, que mantenga un peso adecuado, que si está obeso disminuya de peso, que no fume, si está fumando tienes que dejar de fumar. Controlar sus comorbilidades como son la diabetes, mantener esa azúcar, esa glucosa en unos niveles controlados, si es la presión alta igual. Mantenerla controlada. Los pacientes que están a riesgo son pacientes mayores de 55 años con más de dos comorbilidades, dos enfermedades. Por ejemplo, un paciente masculino de 55 años con diabetes y presión alta, es un paciente que se recomienda hacer estudios de cernimiento, estudios para detectar la enfermedad temprana antes de que le cause problemas. Al igual, se recomienda hacer estudios de cernimiento a pacientes más de 65 años. Esto lo recomienda la American Heart Association y la Sociedad de Cirujanos Vasculares. Estos pacientes que están a riesgo, se hacen los estudios, y si los estudios muestran que tienen enfermedad arterial, periferoarterial, pues entonces se comienzan unas medidas preventivas con medicamentos. Estos pacientes deberían estar en aspirina, deberían estar en una estatina, que es un medicamento para controlar el colesterol. Vamos a ver qué más tengo aquí. En cuanto a datos epidemiológicos sobre este tipo de enfermedad, los pacientes, a medida que van envejeciendo, más alta es la incidencia de enfermedad periferoarterial. Los pacientes, por ejemplo, tengo una tablita por aquí, de 40 a 49 años, tienen alrededor de un 3 o un 4% de padecer de enfermedad periferoarterial, pero va subiendo significativamente. Ya cuando tienen más de 60 años, tienen alrededor de un 7 o 8%, y ya cuando pasan de los 80, tienen alrededor de un 20% de padecer de enfermedad periferoarterial. El tratamiento principal de la enfermedad periferoarterial, como les mencioné, es un tratamiento médico, modificar los factores de riesgo, y cuando son enfermedades más avanzadas, ya como les mencioné, pues entonces se recomienda hacer unos procedimientos, en los cuales se mejora el flujo sanguíneo. En estos cateterismos, nosotros como cirujanos vasculares, en la mayoría de los casos, sin tener que hacer ningún tipo de incisión a través de un pinchazo en la ingle, podemos abrir las arterias con lo que se llama una angioplastía, lo cual se usa un equipo especial para abrir esta arteria. En ocasiones se puede dejar una mallita, lo que se conoce como stents, para que estas arterias se mantengan abiertas por más tiempo. También tenemos algunas tecnologías nuevas, en las cuales se llama, por ejemplo, la aterectomía, que es una tecnología reservada para unos pacientes particulares, no es para todo el mundo. La aterectomía, pues esta placa, esta enfermedad se remueve, ¿verdad? Se puede romper lo que está tapando la arteria y removerlo con este tipo de tecnología. En el Centro Médico San Lucas, en Caribe Mascular Center, también tenemos una tecnología que fue traída por el doctor Martínez Trabal y por este servidor, en la cual se llama una arterialización venosa, All In Flow, es el nombre comercial, el cual está en investigación, somos uno de los pocos centros en Estados Unidos que tiene este tipo de tecnología y está en una fase de investigación. Y es una tecnología que prácticamente se reserva para pacientes que no tienen ninguna otra opción quirúrgica. O sea, es un paciente que, de otra manera, está condenado a terminar en una amputación. Nosotros tenemos este tipo de tecnología aquí, el doctor Martínez Trabal y yo para tratar de salvar este tipo de pacientes, salvar en las extremidades este tipo de pacientes. Lo que nosotros queremos lograr con el manejo quirúrgico y médico es evitar una amputación. La amputación es sumamente debilitante en los pacientes y se conoce que el paciente, obviamente, su estilo de vida va a empeorar, va a disminuir. Muchos de los pacientes terminan encamados y las amputaciones tienen una mortalidad asociada. Dependiendo de dónde se haga la amputación, por ejemplo, un paciente que tiene una amputación por encima de una rodilla tiene alrededor de un 25 o 30% de mortalidad al año. O sea que estamos condenando a estos pacientes a una posible muerte o una amputación y por eso nosotros como cirujanos vasculares tratamos de cualquier manera, ¿verdad?, que evitar esta amputación. Desafortunadamente, en los Estados Unidos y en Puerto Rico hay una limitación y es que no hay suficientes cirujanos vasculares para atender la demanda. Por ejemplo, en Puerto Rico contamos con alrededor de 10 cirujanos vasculares para atender una población de 3.2 millones. Lo que cuando hacemos el cálculo necesitamos alrededor de 20 cirujanos más para poder cumplir con los requeridos, ¿verdad?, con la necesidad que hay en Puerto Rico. Y esto lleva a que la mayoría de los pacientes que tienen una amputación nunca hayan sido evaluados por un cirujano vascular. Cuando las guías recomiendan que antes de una amputación se evalúe un cirujano vascular para ver si hay algún tipo de procedimiento que se puede hacer para evitar este tipo de cirugía. No sé si hay alguna pregunta en el público que les podamos contestar. Vamos a ver si hay alguna otra cosita que podamos hablar. La incidencia en Puerto Rico, pues realmente no tenemos data epidemiológica adecuada en Puerto Rico para tener un porciento de incidencia o prevalencia de este tipo de enfermedad arterial. Pero sí les puedo decir que es bastante común. Los hispanos y los afroamericanos tienen una incidencia más alta en comparación con las otras razas en parecerle enfermedad perifero-arterial. Tenemos un componente genético, los latinos y hispanos, que nos predispone a este tipo de enfermedad. Desafortunadamente, por la falta de recursos y de especialistas en Puerto Rico, pues los pacientes en muchas ocasiones presentan en una etapa avanzada y tardía, lo cual dificulta el tratamiento y la recuperación para el paciente. En San Lucas, en el Centro Médico de San Lucas, contamos con todos los expertos en este tipo de enfermedad. Tenemos varios cirujanos vasculares, tenemos podiatras, tenemos la última tecnología en las salas de operaciones, tenemos una sala híbrida, que es lo último en la avenida. Somos uno de los pocos centros en Estados Unidos que tiene esta sala, lo cual facilita el tratamiento de pacientes como los que recibimos. Tenemos una preguntita, dice, buenas tardes doctor, ¿esta enfermedad afecta a las personas hipertensas, especialmente a las personas diabéticas? Sí. Nosotros hemos hecho estudios epidemiológicos, algunos estudios de los que hemos presentado en foros científicos, aquí en la población del área de San, que cubrimos en San Lucas, alrededor de un 80% de nuestros pacientes que tienen enfermedad arterial tienen enfermedad diabética y alrededor de un 30 o 40% tienen enfermedad de la presión. Estos dos son factores de riesgo, especialmente las personas diabéticas. Y los otros factores de riesgo son enfermedades renales. Las personas diabéticas, a diferencia de cualquier otra persona que tenga enfermedad arterial, usualmente las enfermedades son en las arterias más pequeñas, que son las arterias por debajo de la rodilla, que es un tratamiento un poco más complejo y lleva un prognosis un poquito más disminuido por el tipo de enfermedad que desarrollan. Las recomendaciones con los diabéticos principalmente es mantener la glucosa controlada y entonces hacer sus crados de sentimiento a tiempo para evitar este tipo de complicaciones, especialmente la gangrena y la úlcera. Todos estos pacientes que están a riesgo, ¿verdad?, y que tienen enfermedad periferoarterial, es bien importante la prevención de las úlceras y la gangrena. Siempre tenemos que tener zapatos cubiertos, evitar cualquier tipo de picadura, cualquier tipo de trauma o lesión o herida en el pie, porque al flujo ser disminuido, pues esto puede causar que la herida sea difícil de sanar o no sane y empeore. Y entonces, de esta manera ponemos, el paciente pone en riesgo su extremidad. Vamos a ver si tengo algún otro punto por aquí, el cual, este, vamos a ayudar. Tenemos un estudio, una cara en pregunta, que si la tectomía podría poner el paciente en riesgo de embolia. Pues mira, la respuesta es sí. La tecnología que hace la telectomía, que es un cáteter especial que rompe la placa, rompe la enfermedad, la manera en que se debería usar es poniendo un filtro. Se pone un filtro distal, ¿verdad?, más abajo en la pierna, a donde se va a hacer el tratamiento. Por si hay algún tipo de embolia, ¿verdad?, que embolia es que hay un pedacito de esa grasa o de esa enfermedad que se rompe y baja, ¿verdad?, a la pierna y te tapa la arteria, y si te tapa la arteria, pues puede ser una emergencia. Entonces, se debería poner un filtro. La telectomía, los estudios grandes, lo que han demostrado es que si se usa liberalmente, lo que está asociado es prácticamente aumentar el riesgo de complicaciones. Por eso es que no se recomienda hacer la telectomía a todos los pacientes con enfermedad arterial. Solamente algunos que se ven, claramente se benefician de esto. Además de que es un procedimiento que es extremadamente costoso para el sistema de salud y no todo el mundo se beneficia. Ok, algunas de las pruebas diagnósticas, ¿verdad?, especialmente son dos, son lo que se llama un ultrasonido, ¿verdad?, en el ultrasonido lo que hacemos es ver las arterias por dentro, es un estudio no invasivo, y entonces se usa una maquinita que es un ultrasonido que te va a dar una imagen en una pantalla de cómo se ve la arteria y ahí puedes ver si hay algún tipo de enfermedad que está causando algún tipo de estrechez o obstrucción del flujo sanguíneo arterial. El otro estudio que utilizamos es lo que se llama un estudio fisiológico o ABI, por las siglas en inglés, que es un estudio que se mide las presiones en la pierna, las presiones arteriales, de las arterias, y lo que sucede en la enfermedad arterial periférica es que estas presiones están disminuidas, y mientras mayor disminución tiene el paciente en la pierna, pues más severa la enfermedad y más haría el cuesta de desarrollar cualquier tipo de complicación. Estos son los dos estudios primordiales. En ocasiones se puede mandar un CT scan, un CAT scan con contraste que nos puede delinear un poco más claro la anatomía y la enfermedad del paciente si estás planeando hacer alguna cirugía. Otra cirugía que se puede hacer luego del cateterismo son lo que se llaman los bypasses. Los bypasses es una cirugía abierta en la cual se hace un puente entre una arteria y otra para mejorar el flujo a donde esté el problema. El bypass es una cirugía que dura alrededor de dos a tres horas y el paciente tiene que estar dormido. Usualmente se usa una vena, se usa la vena del paciente para hacer el bypass, pero si esta vena no está disponible o porque el paciente ya lo usaron para hacerle un bypass de corazón o está muy pequeña, pues se utiliza una vena sintética, lo que se le conoce como un graft. El problema con los graft es que se tapan duran menos tiempo, ¿verdad? Pero son bastante útiles, pues usualmente lo que duran es un año, pero esto nos da tiempo que el paciente sane su herida o su amputación. Tengo aquí si hay alguna predisposición genética, hay algunas condiciones genéticas que sí te predisponen y hay pacientes que tienen altos niveles de una sustancia que te daña todas las arterias, hay pacientes que tienen una enfermedad que te eleva el colesterol a nivel de triglicéridos, a niveles bien altos, también te daña las arterias y hay alguna arteritis o vasculitis que son inflamación de las arterias que también te puede causar estrechez o que las arterias se te tapen y desarrollar estos síntomas. vamos a ver qué más podemos aquí no sé si hay alguna otra pregunta en el público pues mira este tengo una pregunta aquí que dice mi mamá es diabética y le duelen mucho las piernas como calambre que puede hacer para mejorar los síntomas lo que yo le recomendaría a un paciente diabético con dolor en las piernas es que se ha evaluado por un médico ¿verdad? ¿por qué? porque hay diferentes razones que te pueden causar dolores en las piernas de tipo de calambre puede ser problemas arteriales puede ser problemas venosos o pueden ser problemas de los nervios o de la espalda yo empezaría un paciente que me viene así yo empiezo con una examinación física veo si el paciente tiene expulsos le mando a hacer unos estudios de sentimiento y entonces voy descartando que no sea un dolor de espalda ¿verdad? que no sea una neuropatía diabética que puede causar dolores de calambre si fueran problemas arteriales ¿verdad? digamos que el paciente viene con unos estudios que dicen que tiene insuficiencia arterial pues entonces el paciente lo que se recomienda es ponerlo en aspirina ponerlo en una estatina un medicamento para el colesterol y que comience un un régimen de ejercicio el ejercicio debería ser tres veces en semana 30 minutos y se le da seguimiento al paciente uno esperaría que el paciente vaya mejorando al igual también se recomienda que el paciente pues tenga una azúcar controlada porque es una glucosa controlada esto es lo que causa el daño principal a la arteria y de esta manera evitaríamos o disminuimos el avance de la enfermedad para concluir en cuanto a servicios vasculares no somos muchos los cirujanos vasculares en la isla en el área metro hay cirujanos vasculares en el hospital el doctor el doctor center en el profesional en Guaynao en Manatía hay varios cirujanos vasculares en Cagua en Ponce y en Mayagüez pero somos extremadamente limitados en el hospital san lucas tenemos ese tipo de servicios al igual lo tenemos en caribbean vascular center en caribbean vascular center el número al cual pueden llamar de ser necesario es el 787-651-1429 651-1429 aquí estamos el doctor Martínez Trabal la doctora Vélez y el doctor Rafael Santini contamos con un equipo de mucha experiencia varios enfermeros especialistas en heridas tenemos una clínica de curación de heridas tenemos laboratorio y operamos en el hospital san lucas tenemos un servicio 24 horas 7 días a la semana en el cual aceptamos cualquier tipo de pacientes de toda la isla facilitamos el transfer pues tenemos en san lucas un centro de transferencia el cual le facilita toda la documentación a los pacientes o a las salas de emergencia para que nos envíen los pacientes y den un mejor servicio con eso concluimos a menos que haya alguna otra preguntita ok ok mira Manuel tengo una pregunta aquí sobre el DBT los DBT son es un tema aparte pero es enfermedad de las venas dice cuánto tiempo después el paciente puede viajar por avión el paciente tiene una mutación de factor leading 5 y toma el IQIS 10 miligramos al día para explicarle a las personas que nos están viendo el factor leading es una mutación ¿verdad? un paciente que está predispuesto a formar coágulos por esta mutación y está anticoagulado porque tuvo un coagulito en las venas realmente si estás tomando tu anticoagulación que es el Heliqus puedes tomar un avión no hay problema con eso pero tienes que tomar unas medidas preventivas en el avión deberías caminar por lo menos cada media hora moverte 4 o 5 minutos en el pasillo tienes que tomarte tu medicamento ese día ¿verdad? y tienes que usar unas medias de compresión son unas medias apretadas que aumentan el flujo sanguíneo de las venas eso realmente el periodo de espera usualmente es de alrededor de un mes 6 semanas y luego de eso puedes viajar no tienes que o sea el viajar no es una limitación porque hayas tenido un episodio de un coágulo en las venas y estés anticoagulado eso sí podrías bajar siempre y cuando no estés en el periodo de las primeras semanas del coágulo porque hay que esperar a ver que ese coágulo se estabilice alguna otra pregunta bueno muchas gracias a todos por su tiempo yo voy a estar viendo el video hoy en la noche las personas que tengan alguna otra pregunta las pueden poner en el chat y entonces yo estaré contestándolas con mucho gusto si no pues ya saben que aquí en Caribbean Basular Center estamos en Ponce estamos a su servicio el doctor este servidor y todo nuestro equipo muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos